Episodio 27 Tenemos que hacer algo pronto para que la gente no tenga confianza ni colabore con Yuzar Sif. De esa manera, él fracasará. En cambio, yo creo que debemos matar a Yuzar Sif. Si no lo matamos pronto, lamentablemente se convertirá rápidamente en un poder que se levantará contra el templo y cuya influencia nadie podrá acabar jamás. Me parece que estás exagerando. No debemos tomar con tanto dramatismo una simple interpretación. No debemos hacer algo que convierta a Yuzar Sif en una persona importante. Según las noticias que he recibido, todo el mundo está hablando de nuestro fracaso, de la vergüenza que pasamos. Si nos quedamos quietos, la gente se volverá contra nosotros. Mañana se celebrará la fiesta de oro por Yuzar Sif. Quiero que generen dudas entre la gente del pueblo sobre lo que él anda diciendo, sobre lo que predica, para debilitar la absoluta confianza que todos han puesto en él. De otro modo, como ha dicho Apoyi, él se convertirá en un poder difícil de dominar. Quiero decir que he vivido muchos años en el palacio de Putifar. Con Yuzar Sif y además recuerdo que en aquel tiempo, aunque no hablaba obviamente de su dios, absolutamente todos, los habitantes del palacio, iban menos al templo y atendían menos al dios Amón. De acuerdo. Vayan a prepararse para la fiesta de mañana. ¡Vayan a prepararse para la fiesta de oro! ¡Vayan a prepararse para la fiesta de oro! ¡Vayan a prepararse para la fiesta de oro! Ellos vienen del oeste Habían ido al entierro de Amenhotep III Deberían pasar 40 días desde la muerte y la momificación Hoy era el entierro A mí me agrada el emperador Amenhotep IV He oído que él odia la guerra y la matanza Yo, en cambio, lo odio Porque él odia al dios Amón Amenhotep es realmente muy amable Sí, aunque espero que no prefiera a los pobres a los ricos Es él, Yosar Sif, el consultor mayor Oh, sí, este es el gran clarividente Que derrotó a todos los rabinos y clarividentes del templo Qué cara bonita tiene, ¿no crees? Es verdad, además parece ser muy amable ¡José! ¡Cállate, imbécil! Cuando pasa el dios Amenhotep, tienes que callarte ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Yo! ¡Amenotep IV! ¡El Emperador de Egipto! ¡El Hijo! Ayuzar Sif, que tiene un don y es un gran clarividente, como mi consultor personal, de mi confianza absoluta, y el jefe de agricultura de Egipto. Además, desde hoy, le daré la posición dorada, la más elevada de este pueblo. ¡Gracias! 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 Ahora que el emperador tuvo la gentileza de regalarme la posición dorada, vino a mi mente un mal recuerdo del pasado. Cuando viví en el palacio de Putifar, Karimama, que era la sirvienta de Zuleika, sí tenía intenciones de humillarme u ofenderme por algún motivo. Me llamaba Bárbaro Pastor. Entonces, cuando el emperador me dio la valiosa responsabilidad de la tesorería y la agricultura de Egipto, me pregunté humildemente cómo un bárbaro pastor podría afrontar una responsabilidad tan grande como la que tengo que cumplir. Si yo tengo ocasión, no lo dejaré vivo ni un minuto más. Por favor, dejen que yo me dirija a ustedes de la manera que he aprendido y me gusta. Yo me considero el servidor del pueblo de Egipto y no a quien considerar el dueño de su voluntad. Necesito la ayuda de este pueblo para poder cumplir con la responsabilidad de servirlos dignamente como ustedes merecen. Como ya lo dije al interpretar el sueño del emperador, ustedes saben que tenemos siete años de inanición y también otros siete años de fertilidad por delante. Entonces, amigos, yo les prometo, durante estos siete años siguientes, si siembran hasta en las piedras, crecerá y dará buen resultado. Así que siembren lo que puedan desde ahora en adelante. Para aquellos que siembren más y entreguen más trigo a las tiendas que pertenecen al gobierno, poco a poco se adueñarán de la tierra donde trabajan. Sé muy bien que todas las tierras pertenecen a la señora emperadora. Hablaré y explicaré más tarde sobre esto. Quisiera saber cómo haremos para tener la seguridad de que no venderán los trigos a un precio más alto. Reúnan y preserven. El comercio del trigo se realizará por medio de unos representantes que el pueblo mismo podrá elegir. Los guardias serán los responsables de supervisar. Conserven una cantidad igual a lo necesario el año siguiente y las semillas que quieran para sembrar y entreguen el resto al gobierno. Quizás si este gobierno llega a tener un gran poder, tiene que decidir con severidad. Y lo único que tienen que hacer las personas es obedecerle. Si la gente supervisa las actividades del gobierno, se convertirán en los ayudantes de este. Pero si se queda fuera de él, se volverá indiferente. Te respondió a ti. Cada cual puede guardar su trigo. ¿Por qué entregarlo? En un futuro cercano haremos lo posible para ofrecerles muchas facilidades para almacenar el trigo. Está claro que cada uno de ustedes puede almacenar su propio trigo. Pero, en este caso, si pierde su reserva, el gobierno de Egipto hará que ya no le den más trigo. Se lo daremos a aquellos de quienes hayamos recibido trigo. Trabajando de esta manera juntos, por un lado, haremos que los agricultores sean los dueños de sus tierras y, por otro lado, se salvarán de la inanición. Es ridículo. ¿Cómo la gente puede venir de todo Egipto para traer su trigo hasta Tebas y entregarlo? Para facilitar el transporte y recibir todos los cargamentos de trigo, vamos a construir una tienda en cada ciudad y un lugar de entrega en esa misma ciudad para que no sea una molestia. Parece que oyó lo que dijiste. Para controlar el hambre, hemos pensado algunos métodos. Más tarde hablaremos de esto con la gente del pueblo. ¡Muere! ¡Gracias! 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 Dime, ¿por qué nos hicimos? ¿Por qué nosotras no fuimos a hablar con Yuzar Sif? Primero, porque no nos dejaban. Segundo, porque Yuzar Sif no tiene ninguna intención de hablar con usted. Y además, ¿qué iba usted a decirle? ¿Quería confesarle su amor o quería explicarle la razón de tantos años de prisión? ¿Es que acaso Yuzar Sif no sabe que todo el mundo trabaja en las tierras del emperador Amenhotep? Yuzar Sif es un joven inexperto. Poco a poco está acabando la tumba del emperador Amenhotep. Con dar las tierras que pertenecen al gobierno a los agricultores, el emperador quedará débil y sin las previsiones necesarias. Las propiedades y bienes pertenecientes al templo del dios Amon quedan intactas. En este caso sería mucho mejor que no obstaculicemos sus actividades en la sección de agricultura. Solo debemos tener cuidado para que no se apodere demasiado de los asuntos gubernamentales. Si actuamos con absoluto cuidado, podremos preparar la caída de Yuzar Sif. ¿Oyeron? Tenemos que hablar con dos nobles del palacio para que colaboren con nosotros. ¿Con quiénes, mi señor? Primero Horenhop, el comandante de las guardias. ¿Y el segundo señor? La señora Ti, la madre de Amenhotep. ¿Cree que estarán de nuestro lado? Depende solo de nuestros esfuerzos. Si Horenhop y la señora Ti colaboran en esto, la derrota de Yuzar Sif será inevitable. ¡Inarus! ¡Saludos de Dios aquí! ¿Qué hacen aquí? Nos han liberado, Yuzar Sif. Lo sé, lo sé. Sé que nos han dejado libres. Y me alegro por eso. Ustedes quieren ver a Yuzar Sif, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Muy bien, no se preocupen. Esperen aquí hasta que les avise, ¿de acuerdo? Quédense aquí. ¿Dónde has estado? Te está buscando Yuzar Sif. Me busca a mí. Sí, tú no eres Malik. Sí, lo soy, lo soy. Malik. Malik Benzar. Bien, entonces, quédate con ellos. Volveré enseguida. Espera, ¿de acuerdo? Adiós. ¿El señor me permite pasar? ¿Qué pasa, Inarus? Dime. Los prisioneros de Sif. ¿Pueden permiso para verlo? ¿Puedo hacerlos pasar? ¿Han venido al fin? Hazlos pasar. Rápido, tráelos a todos. He encontrado a Malik Benzar también, señor. ¿Dónde está? Está esperando para verlo junto con los prisioneros. Yo mismo iré a verlos. ¿Qué hacen todos aquí? Saludos al profeta de Dios. Gracias por dejarnos saludos al profeta. Gracias, Yusar Sif. Te agradecemos mucho, Yusar Sif. Gracias. Sabes que te quiero mucho. Yo también. Gracias, Yusar Sif. A ti. Gracias, Yusar Sif. Gracias, Yusar Sif. Gracias, Yusar Sif. Gracias, Yusar Sif. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás desaliñado? Sí, soy yo, hermano Yusar Sif. Estoy... Estoy muy arrepentido. Fui yo el que te esclavizó. ¿Qué dices, Malik? ¿Acaso me parezco a los esclavos? No, gracias a Dios te pareces a los nobles, Yusar Sif. Yo vivo como un esclavo. Desde hace 20 años no he salido de Tebas y no he podido dejar de pensar en ti porque... Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. ¿Por qué has hecho esto? Pensé que habías venido a Egipto para asuntos de negocios. Que Dios me perdone por haberte hecho esto, mi hermano Malik. Pero yo me siento realmente culpable por haber vendido a quien es el profeta de Dios. Pero no era un mal negocio, ¿no lo crees, hermano? Tú vendiste a Yusar Sif y te encariñaste conmigo. Y yo me convertí en un esclavo para llegar a este cargo. Me he quedado aquí para recompensar el pasado. Ya no me separaré de ti nunca más. No, tú no me debes nada. Pero sí puedes ayudarme en la misión que Dios me ha dado. ¿Estás de acuerdo, hermano? Oigan, necesito la ayuda de todos ustedes. Hemos venido a estar a su servicio, señor Yusar Sif. Señor Yusar Sif, si nos permite, estaremos siempre a su lado para servirlo. Sabemos que no podemos hacer nada importante. Pero haremos todo lo que podamos. Y lo haremos por usted. Si el señor Yusar Sif nos lo ordena, nos sacrificaremos. Estamos para ayudarlo. Justamente de eso quiero hablarles. Ahora los necesito más que nunca. Creo que tantos años en prisión estando entre todos ustedes ha sido para que hoy puedan ayudarme en mis tareas en Egipto. Vengan conmigo. ¿Cree que estamos en condiciones con esta apariencia? Veo que sus corazones son puros y cristalinos como el agua. El aspecto no importa. Vamos. ¿Qué personas frecuentan ya el palacio de Amenhotep? Saludos al comandante Honehot. ¿Qué sucede? El sumo sacerdote, el señor Anekmahu, preguntó si usted tenía tiempo para ir a verlo al templo. ¿Para qué? Realmente, no lo sé. Solo me dijeron que tenía ganas de verlo. Muy bien. Entonces iré a verlo. Adelante. Pasen. Adelante. Estoy muy contento de verlos a todos libres. Nosotros también. Estamos muy felices. Nosotros también. Le agradecemos por nuestra libertad. Aquí a todos se los tratará. Señor Yusar Sif, Remisabu quiere verlo. Que pase. La señora, la señora Zuleika me liberó. La señora Zuleika me liberó. Me liberó. ¿De veras? Qué raro que la señora Zuleika haya hecho eso. Has tenido mucha suerte, hermano. Que Dios la salve de la cárcel de su alma. Ella, para cumplir el deseo de su cuerpo, hizo que muchos perdiesen la reputación y molestó a muchas personas. Tampoco nos olvidemos de su excelentísimo Putifar. Sé que ha sufrido mucho por su culpa. Señor Yusar Sif, ¿no quiere castigar a Putifar y a Zuleika? Debe vengarse de ellos. Ellos tendrían que ser castigados. Yo ya los he perdonado. Espero que Dios también lo haga. Pero no quiero que me vean. Yo no quiero tener que presenciar su vergüenza. Inarus. Sí, mi señor. Limpia y arregla a nuestros amigos y tráelos aquí luego. Será un placer. Vayan con Inarus. Vengan conmigo. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, mi antiguo amigo, dime cómo te liberaste. La señora Zuleika volvió al palacio de Putifar después de tu libertad y por el cariño antiguo entre tú y yo me dejó libre. ¿Cómo está el señor Putifar? Supe que estaba enfermo. Sí, es cierto. Sufré mucho. No se siente nada bien. El recuerdo de lo injusto que fue con usted lo tortura constantemente. Que Dios lo tenga en la gloria. Señor Yusarsif, he visto al rabino Apuki hablando con el comandante Horenhop. ¿Qué hace el sacerdote Apuki en el palacio de Amenhotep? Espero que no engañe a Horenhop. Su presencia en el palacio es peligrosa. Llevará a los rabinos del palacio al templo. Creo que, ahora que sabemos sobre su visita, ya no es peligroso. A través de él podremos conocer los espías del templo en el palacio. Te ordeno que los vigiles. Por supuesto, señor. De ahora en más no te inclines ante mí. Me he acostumbrado, señor. Ya deja esa costumbre. Sí, por supuesto. Gracias.